Sin miedo de tu Si comés a un crío te lo comés Dame tus besos Dame tu amor Solo que sufren tus besos te quiero tu amor Si, quiero que sepas Si, pero es mi amor Si, dame tus besos Si, dame tu amor Si, dame siempre tus besos te quiero tu amor Si, 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 dame tus besos de amor Si, si, si Si, si, si Dame tus besos de amor Si, si, si Si, si, si Dame tus besos de amor Si, si, si Dame tus besos de amor Si, si, si Dame tus besos de amor Si, si Dame tus besos de amor